Hola hoy te voy a enseñar como hacer este espectacular corte el cual hicimos Andrés, vamos a verlo bueno, vamos a realizarlo bien, para este diseño es muy sencillo vamos a trabajar con la guía del número 0 que es sin ninguna clase de guía solo las cuchillas y venimos a trabajar para esta parte de la patilla queremos que se note que tiene patilla, si le paso la 0 queda demasiado bajito entonces lo único que podemos hacer es y más sencillo es con la guía del número 1 pasamos y luego con la sin cuchilla pero con la palanca bien abajo tenemos acá y difuminamos ahí para que se pierda y 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